Esta entrega de vehículos del Ayuntamiento de Puebla y es importante esta entrega porque es necesaria la cercanía y atención a la ciudadanía que tiene que seguir por buen camino. Hoy estamos entregando 75 nuevos vehículos a diferentes dependencias de nuestro gobierno para responder a las necesidades de las poblanas y de los poblanos de una forma mucho más eficiente. Esta inversión representa una cantidad de 27.7 millones de pesos. Estas unidades son tipo Sedan, Pickup, Virgus, GMC, Tornado Van, entre otros. Los usos que se van a dar de estas unidades en las dependencias destacan las siguientes. Por ejemplo, para el sistema municipal DIF, para mejorar la cobertura y alcance de consultas y afiliaciones de médico contigo.